Pasamos a otro tema porque los docentes universitarios han decidido continuar con el paro de actividades por tiempo indeterminado y fortalecer el plan de lucha. Esto ocurrió esta tarde reunidos en asamblea en la sede del gremio local. El próximo jueves a las 10 de la mañana en el campus de la universidad habrá una nueva asamblea para definir el mandato que se llevará al plenario de CONADU que tendrá lugar el viernes en Buenos Aires. En simultáneo, el rector Roberto Rovere informó en la sesión del Consejo Superior que el Gobierno Nacional unilateralmente otorgó un incremento del 5,8% para los salarios docentes. Se hará efectivo con los haberes de agosto, no será acumulativo y se pagará a cuenta de futuros aumentos. Mientras tanto, se viralizan las redes sociales una campaña en defensa de la educación pública impulsada por integrantes de las universidades de Río Cuarto, Villa María, Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional. Por supuesto, seguiremos de cerca el avance de este plan de lucha y de la situación que están atravesando los trabajadores con el Gobierno Nacional por la lucha de sus salarios. ¡Gracias!